Hey que tal gente, bueno pues como ven estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una nueva review Después de tanto tiempo, cuanto tiempo estoy sin subir review, mas tiempo que sin subir video claramente Pero bueno vamos a ir con esta review que como vieron en el titulo y en la miniatura es Marco Reus Marco Reus es el jugador que me costo 259 mil monedas, ahora mismo no se en cuanto este DJ y Mario lo vendieron 250 en play, ahora mismo pues la verdad es que todos mis jugadores de repente bajaron, ahora están 225 No se, no se que paso con el mercado, se rompio y también bajó Gareth Bale a 100 mil monedas casi Y yo lo compre en 170, no se ahora mismo no pienso vender yo creo que a ninguno de mis jugadores Y pues primero como siempre vamos a ver sus estadísticas que vienen en la carta 85 de ritmo, 88 de tiro, 84 de pase, 87 de regate, 45 de defensa y 66 de físico Este año la carta sale de MCO, yo la convertí a MC para que me diera química Vamos ahora con las estadísticas con mi equipo 4 de pierna mala, 4 de skills, 32 partidos jugados, 11 goles y 6 asistencias La verdad es que números tal vez no muy motivadores a comprarlo Pero estas stats son un poco mentira Porque una he estado como 10 partidos con él jugando como revulsivo Y pues la verdad lo meto en banda y no me funciona nada en banda Y la otra que, se me ha ido Que lo estaba usando de MC Y de MC la verdad es que se aprovecha muchísimo Cuando lo empecé a usar de MCO, que es su posición natural La verdad es que me fue muchísimo, muchísimo un hero Y ahora vamos a sus stats in game Como siempre y como cada video lo explico Empezamos con puntos a favor, puntos en contra Y con qué equipos te funcionaría mejor este jugador O para qué estilo de juego te funcionaría mejor este jugador Como ven, pues su primer punto a favor Claramente es su tiro Su tiro la verdad es que es de locos 88 de fuerza de tiro, 87 de tiros largos 87 de definición, 90 de voleas Es un tiro de locos La verdad es que mete todo de fuera del área Dentro del área de, no sé, de cabeza De todo, mete gol Marco Reus Su segundo punto a favor Pues es el pase El pase este año la verdad es que yo lo estoy notando muchísimo Un jugador con poco pase Se nota muchísimo Yo creí que era como cualquier año anterior Que con más de 75 Pues ya iba sobrado de pase Pero la verdad es que Este año se nota muchísimo el pase He probado a Luka Modric Me ha ido de perlas No le he llevado ese review Pero intentaré comprarlo para el siguiente FUT Champions Y pues le haría una review Como les digo Su pase sería Su segundo punto a favor Y su tercer punto a favor Pues sería la agilidad La agilidad Bueno, el regata en general Porque tiene buen control de balón Tiene buena agilidad Tiene bien todo la verdad Y la verdad es que No me está yendo mal en agilidad No me está yendo mal en control de balón Baja balones de locos La verdad Y su cuarto punto a favor Que no es tanto un punto a favor Pues es su ritmo Para ser un MSO 85 de ritmo Pues va muy sobrado la verdad Siendo MSO Porque como les digo Hay veces en las que Entra de atrás Y se va corriendo él En vez de Y se queda el delantero Y pues ahí Puedes agarrar una buena descolgada No como algún otro MSO Que puede llegar a ser lento Y no terminas de irte del defensa Y su único punto en contra Que yo le veo es el físico La verdad es que Aparte de que es chaparro Porque me viene un 80 No es un MSO como No sé, de Bruyne Por ejemplo Que tiene buen físico Es más un MSO Un delantero No sé Yo lo voy a usar como delantero La siguiente jornada Bueno, la siguiente no Porque como ya saben Jugaré con la plantilla de los Pumas Pero la siguiente es la siguiente Será al final Con la que lo usaré Y pues vamos a ver Qué pasa Yo lo probaré del delantero Y les digo Si funciona mejor del delantero O de MSO De momento yo les recomendaría Pues ya en conclusión Que lo utilicen de MSO Que prueben los tiros De fuera del área Si el rival está defendiendo Con la CPU A la mínima que vea en un hueco Prueben un tiro de fuera del área Con este jugador Que puede clavar alguna Por ahí Y pues Que intenten No tirarla a correr mucho Porque también Aunque Tiene buen ritmo Tiene muy poca energía Como ven Solo 76 de energía Se cansa muy rápido Es un MSO Que deberían de llevarlo Más con calma Como si fuera un MSO lento Algo así Porque No sé Darle algún sprint Cada cierto tiempo No siempre Mandarlo a correr Y pues Esas serían Mis recomendaciones Y pues esto ha sido todo Por el video Ya saben que si les gustó Dejen su mente arriba Que no les cuesta nada Suscríbanse al canal Para más videos de este estilo Y pues un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video